Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y como veis seguimos aquí con Rexápolis Y hoy tengo bastantes cosas preparadas Y bueno, como veis he quitado esta casa, lo primero Que es la que estaba abandonada, pero he dejado el suelo Porque si no me equivoco hay un papel que lo tengo por aquí Es los planos estos, estos de aquí Que básicamente sirven para remodelar la aldea Entonces, para ver más o menos donde están las casas, pues lo he dejado por si acaso O luego aquí la gente se mete en mi casa cuando le da la gana Pero bueno, eso es otra cosa Luego también he hecho por aquí esto de aquí Básicamente he plantado las cañas de azúcar Y también quiero enseñaros esto de aquí Que tenemos aquí un aldeano encerrado que se ha convertido en zombie Porque mientras hacía todo esto de quitar la casa De repente por la noche aparecieron como 20 zombies Y se combinaron los aldeanos Y no sé si mataron Me acaba de robar una patata Una patata Bueno Básicamente vinieron zombies y mataron a aldeanos No sé si llegaron a matar a algunos ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Lo que había aquí tirado se ha transformado en un bicho de esos Bueno, tenemos aquí el zombie este Que lo bueno es que Creo que al ser aldeanos no desaparecen Así que podemos tenerlos aquí Sin que nos hagan nada Y ya pues algún día los Los curaremos Así que bueno, de momento se queda por ahí Luego también he cogido un poco de piedra Para terminar la casita Que nos quedaba esto de aquí fuera Si os acordáis Así que esto por ahí Y esto por aquí También está cogiendo madera Como veis por aquí Y por aquí Tengo bastantes cosas más He cogido madera Y bueno, todo esto es de la casa Así que También recuerdo que teníamos por aquí Esto es lo del Coral Tombstone Que nos dieron conocimiento de muerte Y bueno, básicamente vamos a gastarlo Y por aquí hay distintas habilidades Entonces Esto de configuración Ah, esto es lo de la tumba Que si no me equivoco Ya lo elegí todo como quería Pero bueno Parece que se ha desconfigurado Da igual Tenemos aquí distintas habilidades Creo que tenemos dos Dos puntos O sea que podemos coger dos Vale, tenemos Alquimista maestro 10% de probabilidad De aumentar la duración de las pociones Coleccionista de huesos 30% más Para obtener polvos especiales Eso no sé qué es los polvos especiales Pero bueno Y esto tampoco entiendo muy bien Es como una balanza Pero bueno Concentración Reduce el tiempo de Casteo No sé cómo traducirlo De ítems mágicos Y previene daños Al interrumpir Desencantador Aumenta la extracción De los encantamientos De los objetos No me interesa esto Mejora los efectos Recibidos Al morir En la forma fantasmal Esto puede ser interesante De momento Si pongo un punto aquí Nos daría caída de pluma Llave encantada Más 20% de probabilidad De recibir una llave encantada La llave encantada De hecho vamos a hacer una para probar Básicamente te teletransporta a la tumba Así que es bastante bueno eso Porque llegas más rápido Básicamente Este memento mori Más 20 experiencias Retiene la muerte Y criptor de unas mágicas 10% De probabilidad Para ahorrar los usos Esto también es interesante Para que no se gasten las tablillas Que ya veremos también Escriba pergaminoso Más 10% De probabilidad De desplazar automáticamente Un mismo objeto En el mismo espacio alimentario Esto no entiendo muy bien A qué se refiere Shadow Walker Más 10% De discreción Eso tendré que ver Más o menos como va Porque no tengo ni idea Más 10% De probabilidad De que la tabla perdida Pueda mostrarte De tesoros O villas lejanas Y este muñeco vudú Chance de activarlo 50% Y eso te va aumentando Vale, los vudús Creo que son para evitar La muerte Y también podemos verlos Pero bueno De momento yo creo Que me voy a poner Este Mira, veis ahora Conocimiento de la muerte 3 No se puede actualizar O sea, necesitamos más Puntos de experiencia Nos han dado un logro Y luego pondría Lo de la llave Y ya nos queremos Quedar 100 puntos Ahora esto El ejercicio de primera Ventaja Vale También he estado mirando Bueno, primero voy a hacer Lo de la llave Así que A ver A ver cómo hago yo esto Me voy a intentar suicidar Por ejemplo Me voy a subir aquí Aquí mismo No sé si voy a morir Pero bueno Y me quito esto Vale Y yo ahora Me tiro No he muerto Vaya Voy a coger un poco más De tierra Y salto Vale Ya cogí un poco de tierra Y esto también Me interesa ir aplanándolo Para ir Haciendo la aldea Bien hecha E intentar que quede más bonita Así que bueno Así que bueno Así ya Hacemos Trabajo doble Que de hecho Tengo pensado Básicamente Hacer esta aldea Y quedarme En Y hacerme una casa aquí Pero luego Como visteis En el capítulo Anterior Que vimos Creo que era la anterior Aquí donde puse Lo de la torre del mago A ver por donde era Por allí hay una montaña Que está Aquí Que es donde quiero hacerme Una torre gigante Y he pensado en hacerme Una torre Que va a ser como Mi casa de magia Donde vamos a tener Todo lo de magia Y subterráneo Voy a poner Todas las habitaciones Y todo eso Entonces va a ser una torre Y luego un castillo subterráneo Y luego aquí veis Me gustaría Aumentar la aldea Todo esto Porque como veis Hay bastante Hay pocas casas De hecho hay Cuatro aldeanos Y el que está Contagiado O sea que tampoco Tenemos muchos Pero bueno Podremos traer Más de otras aldeas Que de hecho No sé si hay por aquí No veo ninguna Aquí tenemos otro castillo Me estoy dando cuenta ahora Aquí tenemos un castillo Y aquí el otro Que de hecho Tenemos que ir también Luego iremos a una cueva O sea que ya nos equiparemos Pero bueno Ahora me voy a suicidar No sé por qué sale a veces Eso No sé las flechitas esas Para qué son Creo que es del quark Pero bueno Me voy a subir más Aunque bueno Ya moriría Pero bueno Me voy a tirar así Y ya está Vale Entonces ahora aparece la tumba Vale Reaparezco Y me dan esta llave Vale Lo he hecho mal Porque soy un poco bobo Pero bueno A ver qué pone aquí Ha sobrevivido una hora Vale Y esto me marca La tumba Vale Y me he equivocado Porque debería haber hecho Otra cosa Porque para hacer La llave encantada Hay que Juntarlo con la perla de Ender Entonces Lo dejo en el cofre Porque claro Si me suicido Tengo la tumba Y no me llega O sea no puedo conseguir La perla de Ender Porque tengo que gastar la llave Así que bueno Subimos otra vez Y ahora Sí Mira eso se te pone solo La mochila también Pero bueno A ver ahora Voy a subir un poco más Por si acaso Vale Ahora sí morimos Tenemos la llave Y ahora con esto ¿Eh? Regalo Aquí estoy Has cancelado la forma fantasmal Esto por los trofeos ¿No? A ver Polvo de alma Vale Esto es para hacer Mira lo de las tablas Para hacer Libro del desencanto Pergaminos Diamantes Esto Nos sirve para Curar al deano O sea que a lo mejor Nos interesa hacernoslo Luego a ver Libro De impregnación mágica Caña desventurada Bueno esto ya lo iremos viendo Mira esto es lo de los vudus Mira ves Muñeco vudu Le permite prevenir Ciertos tipos de muerte Esto es Por ejemplo Si te mata un creeper Pues a lo mejor Tienes posibilidad De no morir Entonces también nos puede interesar Pero bueno Esto lo voy a guardar Aquí Y ahora Si cogemos Voy a quitar esto Vale Para que no moleste Si cogemos la pelada de ender Y lo juntamos A ver Aquí A ver Combina en el inventario Te permite ver Si Puedes encantarla Haciendo clic derecho En una tumba O rápida Con alma Vale Voy a quedar clic derecho Ya está Ahora nos han dado La llave nos de útil Encantaste la llave De la tumba Y combinaste el inventario Eso Bueno Otro de estos Mira Esto no va a venir bien Se supone que lo sueltan Los enemigos Así que bueno Primero voy a quitar Los de muerte Esto Vale Y ahora Si hacemos clic derecho Mantén pulsado A ver Creo que tiene que sonar Algo Ahí está ¿Veis? Y ahora no se le transporta A la tumba Pero Se desencanta Entonces Ahora que ya lo hemos hecho una vez Tenemos posibilidad De que nos aparezca aleatoriamente Así que eso está bastante bien Ahora tengo esto por aquí 6 Bueno Este lo voy a guardar Mira no te actúa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos va a servir para luego estas semillas Que tengo algo también preparado Y este regalo A ver Nos dará lo mismo A ver Libro encantado Receta del alma atada Quédate con el objeto cuando mueras O sea Esto no se guarda En la tumba Pero puede ser interesante Lo voy a dejar aquí Vale Y la parabela Entonces Ahora que ya hemos visto esto del Corail También quiero empezar con otros mods Por ejemplo Tenemos por aquí Aquí creo que era Sí Esto que es básicamente El Tetra Que es para crear Armas Modificadas Si no me equivoco Así que vamos a empezar Y tenemos Primero que hacer un crafteo Que esto A ver Lo voy a poner No sé cómo colocarlo Voy a poner esto aquí Aquí Y aquí en el medio Más o menos Porque se Tiene efectos Así los veis Y podemos hacer un martillo De esta forma Que es un martillo de piedra Y nos dan esto Holosfera Que esto no sé muy bien todavía cómo va Pero si con este martillo Damos clic derecho a una mesa de crafteo Se transforma en un banco de trabajo Que nos va a permitir modificar armas Como veis por aquí Mira Te pone Te pone un montón de estadística Reparar Eh Material Esto no sé qué material Ah roca Si mete aquí roca Bueno esta habrá que verlo Mira veis Esto es lo que decía Que se ve aquí esto Y a ver Holosfera Al tocar la esfera Proyecta diagramas y glifos de la nada Esto Arcos Hojas Esto parece un juego De estos de Yo que sé De mundo abierto Algo así Craft Esto parece que lo tengo bloqueado Y esto también Arcos Cuerda del arco Vale esto es para editar las armas O sea Mira que hay un montón de cosas aquí Crear arcos A ver espera ponía Aquí Q Ah vale te devuelve directamente vale A la pestaña principal Materiales Mirad veis Aquí tenemos todos los materiales Piedad preciosa Maderas Otros Por aquí hay más No sé cómo Eh a ver No sé cómo desplazarme hacia aquí A ver Estoy probando botones Porque Mira te ponen aquí Dureza En Niver Densidad Flexibilidad Eficacia Esto de Niver No sé qué es La carro utilizable Bueno este modo Está interesante A ver voy a poner Crear Vale Materiales Escudos Ballestas Hojas Doble cabezal Cabeza simple Cinturones Esto me interesa Porque creo que es para guardar herramientas Hojas Canal A ver Y yo Es que no sé muy bien cómo va Pero a ver por ejemplo Tenía por aquí una espada Vale Y esto me pone Mantía de piedra Mango frágil Vale Entonces si yo Ahora esto Lo meto aquí Uy Qué susto me va a dar este Mientras que es una zombie por ahí Y todo eso A ver que Vale Voy a dormir Que no quiero quedarme sin aldeanos Que de hecho No sé si sigue El golem de hierro por ahí Pero bueno Aquí tenemos nuestra espada Vale Entonces tenemos aquí Guarda Improvisada de hierro Como decorativa de hierro O sea Todo esto lo podemos cambiar La integridad es proporcionada Por algunos módulos A menudo en un espacio específico Mientras que es requerida Por otros módulos Y por la mayoría de mejoras Hoja de hierro Vale Esto lo podemos cambiar Y luego Podemos hacer que Tenga más daño Más velocidad Arrasador Los ataques en barrio No se activan Cuando golpeas en medio de aire O mientras sprintas Y esto Format error Ah vale Esto es como una habilidad especial Eso no A que le ha robado Le ha robado el mapache este Mira mira como la va He visto aquí Ah vale Es las antorchas Digo he visto ahí fuego Mira como la va Bueno mira Ese ya ha crecido Voy a bajar un poco el volumen Que me estoy quedando sordo Vale Y bueno Vamos a ver Si podemos Cambiar algo Encantar Envolver empuñadura Envolve la empuñadura Usando los materiales proporcionados Aumenta ligeramente el daño Y la velocidad Y reduce los efectos negativos Causados potencialmente Por la empuñadura Esto es crear Crear Mejora Crear Empuñadura sencil Envolver empuñadura Reemplaza la empuñadura actual Por una nueva fabricada Con el material proporcionado Bueno es que esto parece No sé Un juego totalmente distinto Es interesante esto Hoja de hierro ¿Veis? Luego la hoja Crear Podemos encantarla Vale Necesitamos el libro encantado O sea que esto actúa como yunque También ¿No? Parece Hoja curva Mira te pone aquí Puñalada 25 Dentar Sangrado 30% Bueno esto parece el Dark Souls ahora El Elden Ring Templar O sea esto da como habilidades nuevas Hoja pesada Machete Cuchilla corta Bueno bueno Esto ya lo iremos viendo Porque solo quería empezar un poco Para ver como iba Pero bueno esto Está interesante Voy a guardar todo esto aquí Y de hecho Por aquí lo ponía Tetra comienza Vale y esto es Vale 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 Quería empezar básicamente Para que me salga esto Y saber más o menos Por donde ir Entonces tenemos el primer paso Que sería hacer el martillo Luego el banco de trabajo Y luego esto Herramienta de doble cabe A ver esto Se ve un poco mal Herramienta de doble cabezal Cuando se utiliza herramienta De doble cabezal Solo se tendrá en cuenta La cabeza con el valor más alto A la hora de terminar el daño Del nivel Eficiencia de recolección Luego esto de los cinturones Traza de sulker Mira luego tenemos aquí Más martillos Vale Creo un martillo de hierro De doble cara Mejora un escudo Vale todo esto Ya iremos viendo Pero hoy quería solo empezar Así sencillito Para ir teniendo ya Algunas cosas Mira que cambia Hasta esto de inventario Y sigue siendo compatible Con el hay ¿No? Control Vale parece que no Bueno No pasa nada Luego lo siguiente Que quería ver Era Que he descubierto Como hacer los libros estos De los distintos mods Entonces lo vamos a ir haciendo Primero tendríamos El La enciclopedia de la vida Que se hace con un libro Y Cuero Que antes de hacer esto Voy a coger La caña de azúcar Esto me lo llevo ya Ya que está Vale Porque esto no vale Para hacer papel Y hacer los libros Entonces Si nos falta cuero Por ahí veo vacas Y caballos O sea que no pasa nada Aunque bueno Prefiero matar a los caballitos Por si nos sirven Para algo algún día Vale En este Entonces esto lo guardo por aquí Y Esto aquí Y no tengo más No Pero tengo papel En algún lado No sé yo que tengo papel Aquí Luego el libro también lo tengo Y por aquí tengo Uno de cuero Vale Pero esto también me vale Así que no lo voy a gastar De hecho había algo del Arroba Xeray Esto Drying rack Se hace con Una baldosa Dos palos Y un hilo Vale Esto lo voy a hacer Porque nos va a dejar Convertir La carne podría en cuero Así que nos va a venir Bastante bien Voy a hacer Mira tengo aquí baldosas Hechas Así que perfecto Aquí Era Así Así Y así ¿No? Sí Entonces ahora Voy a poner esto por aquí De momento Y todo esto Vale Y ya estaría Y ya esto lo dejamos Y con el tiempo Va a ir transformándose Y esto Lo guardo Para que no esté aquí Molestándome Vale Entonces El primer libro Se hace Así Y era Uno de cuero ¿No? Sí La enciclopedia de la vida Esto es El libro del Untamed Wilds Que es el de las alamandras Y tengo que ver por aquí A ver si se puede Domesticar algunas Mira Veis Estas son distintos colores Es una especie De salamandra Endémica Bueno Esto te pone aquí Más científico Tiger salamander Pero no pone nada De que se puedan domesticar Así que bueno Podremos traerlas Con algún otro mod A ver si pongo algún mod De jaulas O algo así O con un mismo lazo De los que tengo Esta es venenosa ¿No? Tenemos aquí donde aparecen Y esta Mira los machos Tienen cresta Durante la época De reproducción Y luego tenemos Las grandes Que no las hemos visto todavía La salamandra gigante china Totalmente acuática La japonesa Y Helvender No pone nada interesante Para Al menos de momento O sea te pone Cosas científicas Luego tenemos aquí Otros animales Tarántulas Todas estas hay Y bueno esto ya también Lo iremos viendo Simplemente quiero avanzar un poco Para que vayamos viendo Todas las opciones que tenemos Mi información Barrows Estos son los ¿Eh? Ojo pero que rápido ¿no? No sabe que va a tardar más Ya se ha transformado en cuero Bueno Tenemos aquí los agujeros Que hemos visto por el camino Piel Ah bueno las pieles que nos dan Tamear Mira esto me interesa Y trampas Ah mira pues esto nos puede servir Para la salamandra Eco levels Bueno esto ya lo iré Leyendo fuera de cámara Para no estar aquí Os contaré lo más interesante O lo más importante Y ni centrada Bueno aquí están todos los animales Mirad que hay un montón Entre especies y Y razas Para así decirlo Y bueno esto yo creo que es lo más importante Pero bueno ya lo iremos viendo ¿Puedo dormir? No Vale Entonces De momento aquí tenemos Otro libro Y vamos a coger esto Vale Y voy a poner más Porque de momento la carne podría No nos sirve para otra cosa Así que Ahí va Y este lo voy a guardar Por si sirve para otra cosa Vale Este ya lo teníamos hecho Así que lo voy a quitar Luego tendríamos El diccionario de espíritus Que se hace con la semilla Que he cogido antes Esta de aquí Que os he dicho que no serviría Así que voy a hacer El libro Si no me equivoco es así ¿Cómo se hacía el libro? No creo que era Ahí está Ay me gusta la musiquita Que suena A ver si la escucháis Esto es de otro modo Porque del minecraft Normal no es Pero bueno Luego tenemos Semilla de sueño endemoniado De sueño demoníaco Y nos da Este libro Y luego Tenemos El cuaderno desgastado Que es con un lápiz lazuli Vale Y todo esto Son libros de magia Y vamos a coger Este Y este Entonces Este del ocultismo Que yo creo que Ese voy a empezar Más tarde con él Y luego tenemos El de large novedad Que yo creo que es más sencillo Porque te pongo aquí Mira Primeros pasos Hechizos Esto sería lo primero Necesitarás un libro De hechizos Y mira Si ponemos aquí Hechizos Este sería De hechizos creativos No No, no, no Este no es Toma del invocador Libro de hechizos A ver Libro Vale Estos son del micro normal Libro de hechizos Es que creo que hay uno Mira Este es el máximo Yo creo Pero hay otro Que es de nivel básico A ver Si ponen aquí Crafteo Grimorio para novatos Este es Mirad ¿Veis? O sea Este es bastante más sencillo Y por eso quiero empezar Con este Con este mod antes Pero hoy Solo quiero hacer esto Así que de momento Tenemos aquí Otro libro Y el de los espíritus Que es el del ocultismo Que como veis Este ya es más complicado Mira podemos hacer Invocar espíritus Pentáculos Hacer rituales Que de hecho Introducción a los rituales Había uno que era Hasta para invocar mascotas A ver si está por aquí Mira Este es el sueño demoníaco La Planta esta Que ya iremos viendo Todo esto Ya digo Sobre espíritus Creo que era Es que no me acuerdo Donde era Espíritus desatados Bueno había Pentáculos Había un sitio Que era para invocar Loros O sea Para tenerlo de mascota Simplemente Así que bueno De momento Esto aquí Esto por aquí Y las plantas Estas Por aquí De hecho Mira estos son los planos Que también quería hacerlos Tinte azul Rodeado de papel Voy a ponerme esto Y uno de esto Y estos planos Son para El Coms Alive Entonces hago esto Y no sé si me va a llegar Siete No me va a llegar Vaya Necesito dos más Mira aquí están Todos los aldeanos Entonces voy a coger Ahí Ahí que me caigo Mira voy a coger uno de estos Y ya está Uno y dos A baña Y ya cuando crezcan Pues iremos poniendo más Casi me vuelvo a caer Pero bueno Vale Y ahora Ponemos esto aquí Esto así Y ahora sí Uy esto Regalo Bueno Tenemos los planos Y esto lo voy a guardar Uy Mira ya habéis visto Para qué es Vale Continuamos Por donde estábamos Y básicamente Teníamos Los planos estos Que nos pone Dónde está todo De esta ciudad Entonces como veis Nos pone rango Campesino Esto es lo que soy yo Ahora Pero luego podemos llegar Hasta el calde Si no me equivoco Tenemos ahí Corazones 4 Este será el total Entre todos los aldeanos Construcciones 7 Población 4 de 4 Mira La La zombie esta No cuenta Añadir construcción Mira veis Luego podemos añadir construcción Construcción existente Actualizada Avanzado Escaneo automático A ver Ah mira Podemos poner Para restringir acceso A nuestras casas Por ejemplo Ahora estamos en esta A ver si me muevo un poco Si veis O sea Esta casa Ahora Nos pone que es Desde 8 cofres 8 cofres Y una cama Deinar Ah que esta pone Que es su casa Esta la mía Ah por eso viene aquí Todo el rato Mirad veis Esto es muy útil Para esto Estefnir Estefanía Este Mira este no tiene Persona Centro municipal Dos campanas 169 Bloques De teitur Y esta Herrería de armaduras Entonces A ver Te voy a quitar Un momento Para dormir Si no quieres morir Por los zombies O sea Tampoco me importa Bueno en verdad Si porque me quedo Sin aldeanos Pero bueno Vale Entonces Esto cuenta como casa O no Ah claro Porque he quitado la cama ¿No? Y esta O porque no tiene paredes No se muy bien como va Este porque me sigue ¿Por qué me sigue este? ¿Te he dicho que me siga? Cuatro corazones A ver Eh Contar historia Exploraciones Eh Wow Es increíble Eh Ir de viaje Y explorar Me encanta mi aldea Mi familia Y mis amigos Pero escuchar eso Eh Me hace sentir celoso O envidioso Más bien Bueno Muy bien chico Entonces A ver Esto luego tenemos mapa Sería esto Luego el rango Y esto sería Supongo para Aumentar nuestro rango ¿No? Lo de conseguir Cuatrocientos corazones Construir una casa grande Un almacén Catálogo Mira esto es el catálogo De construcción Selecciona una construcción Para ver sus requisitos Y una vez que hayas construido algo Entra ella y pulsa Añadir construcción Vale esto es Almacén Casa grande Herrería Eliminar actualmente Cementerio Mira esto nos va a servir luego Para revivir aldeanos O sea que esto es interesante también Eh Posada Los aldeanos beben para ahogar sus penas Ok Atrae a viajeros de todo tipo Esto también es interesante Tienda de música Eh Trabajo en progreso Vale esto no se podría usar todavía Como que uno de pecho ¿Cómo? Bueno Eh Armería Mejorar la armadura De los guardias Mira veis Esto es O sea va mejorando la propia aldea Según vamos haciendo Entonces aquí Un lugar tranquilo Para los bibliotecarios Clérigos Y el cartógrafo Al mejorar la logística del pueblo Los impuestos se incrementan En un 50% Bueno eso también Si nos hacemos alcaldes Podemos recaudar impuestos Estos son todos los aldeanos que hay Ah mira Puedo abrir Puedo ver aquí el Eh El árbol familiar De Einar Y bueno Sus padres están muertos Creo que los que aparecen De normal Eh Todos los padres están muertos ¿No? Si mira Estos están casados A ver Estefnis También veis O sea todos sus padres No tienen padres básicamente Y esto supongo que según Vayamos construyendo casas Eh Tendrán más hijos Supongo Aquí normas Impuestos Necesito un rango más alto Límite de nacimientos Vale esto es básicamente Para controlar un poco Y actualizar Mapa Herrería Esto es lo que está Sin construir ¿No? Casa 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 Herrería De herramientas A ver También que Pues ahora se han quitado Las campanas A ver Supongo que también está En medio progreso Epa Pero esto Aquí debería Avanzado Añadir habitación Añadir construcción Renombrar la aldea Ah puedo renombrar Pues mira Rexápolis A ver Esto con acento Lo puedo poner Rexápolis Renombrar Ala Así que ahora cuando entremos Pone Has entrado Rexápolis ¿Y tú qué? ¿Dónde está el creeper? Ah se iba Ya vuelve A ver Tú fuera Bueno Me ha petado en la cara Pero bueno No pasa nada Y esto Tierra enraizada Eso no sé para qué es Pero bueno Entonces esto de momento Lo vamos a ir dejando Todo por aquí Que bueno No hemos avanzado mucho En un modo en concreto Pero Tenemos ya los básicos De todos estos Bueno Este también es el Consalive O sea que este va aquí Entonces Esto ya lo podemos quitar Y aquí tengo algunas cosas más Que quiero ir haciendo Que nos pueden ser útiles Por ejemplo esto Parece ser un gancho No sé muy bien cómo funciona La verdad Este mod todavía No he visto cómo va No sé ni cómo se consigue esto Las hojas estas Pero bueno De hecho a ver si tiene libro Este mod Eh Arroba Seeds No parece que haya nada Eh Mira este es el de los Wastes Este si no me equivoco Tiene como Como polución O sea que según vamos usando cosas Aparecen más Más bichos Y cosas así Por ejemplo Habéis visto antes Que estaba eso tirado en el suelo Y ha aparecido Un fantasma O lo que sea eso Eh A ver dónde estaba Aquí Luego tenemos Stone extra tool Mira Lo he quitado Que tampoco sé muy bien cómo va Pero quiero probarlo Quiero probarlo ¿Qué es esto de aquí? Que de hecho es bastante fácil ¿No? Sí Bueno Hay que hacer unas cuantas cosas Pero creo que Con eso te vale para todo Así que bueno No sé muy bien cómo va Y luego tendremos este Que es para la mochila Que también puede ser útil Pero bueno De momento Quería hacer eso Por este capítulo Y ahora yo fuera de cámaras E investigaré un poco más Sobre estos mods Y voy a ir también A picar Para conseguir algunos materiales Y tenerlos para el próximo episodio Ya Y bueno También iré poco a poco Quitando esta montaña Así que si veis que En los siguientes episodios Va habiendo menos Pues es por eso Básicamente Pues la quiero quitar Porque la verdad Queda bastante mal Con la Aldea Porque quiero que esté Todo al mismo nivel Y luego también Podríamos hacer incluso Que llegara A ver Incluso que llegara Hasta la montaña esta Que es donde me voy a hacer La La torre O conectarlo de alguna forma También estaría bastante guay Pero claro Está bastante lejos esto O sea Tenía que hacer un montón De casas por aquí Pero bueno Quizá algún mod Me ayude a A coger los materiales Y no perder tanto tiempo Así que ya iremos Ya iremos viendo Las torturas estas Suenan como demasiado ¿No? A ver Puedo cogerlas con la mano Si veis O sea Me las puedo llevar Pero no sé para qué sirven Pero bueno Mira De hecho podría soltar En casa Bueno Porque van a abrir la puerta Podría hacer que esta No sea en su casa Porque a ver Si yo hago así Hay casa De Estefanía Casa de Estefnir De Inar Y de Deitur O sea Hay cuatro casas Si yo hago Por ejemplo Mira le voy a construir aquí Una casita A ver si Se queda en esa Mira con esto Y esto Voy a intentar mantener Un poco la estética De De este De esta aldea De momento Hasta que ya nos pongamos Vamos a redecorar bien Así que voy a intentar Hacer aquí como una casa Esto Esto aquí Y esto Vale Ahí Me debería haber puesto El pico Vale Perfecto Esto Vale Y luego Sería ya Vale Luego los troncos Voy a poner tierra Troncos También debería ir a por el cristal Vale Esto Aquí van los troncos Mira Con una casita pequeña Yo creo que le vale Si solo para que no esté Durmiendo en mi casa Pues creo que esta No la está usando nadie Vale Un Dos Tres Cuatro Y Lo uno Vale Entonces ahora Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Esto Lo uno Esto Lo uno Y esto Lo uno Y esto ya tapamos Y tapamos Vale Por aquí Mira de hecho Le voy a poner aquí La piedra rocosa esta Que de momento no la quiero Y me quedo con la normal Que si me vale Ya está Y vamos rellenando más De esta forma Y de esta forma Y ya acabamos De hecho ahora le podríamos poner Así esto A ver Voy a ver los planos Y voy a intentar Ubicarme Entonces yo ahora mismo estoy aquí Si voy Hacia el norte Vale Vale o sea Esto va Oriental Norte Entonces aquí No puede entrar nadie Ah claro Porque esta tapa Vale 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 O sea Esto detecta todo Como esta tapa la puerta No puede No puede entrar nadie Entonces se bloquea Y luego esta Sería hacia allí Entonces vamos a ver Que casa es Es que a ver Y aquí Ve más de una casa Ya está Ah no son cultivos Entonces sería Un, dos, tres Cuatro Cinco, seis Y esta es la que acabo de hacer Que susto me ha dado este bicho Pero donde sale Mira Basura Para que vale No vale para nada Bueno No sé muy bien como va eso Pero bueno Ya iremos investigando Ya digo que todo esto Yo no tengo ni idea De algunos mods O sea hay algunos que he probado El Ars Noviado por ejemplo Lo probé hace tiempo Pero vamos No mucho Lo probé en creativo Para ver Cómo iba A ver entonces Hemos dicho al sur Esto es una casa ¿No? Herrería de herramientas ¿Qué le falta a esto? A ver Eh Armería Herrería Eliminado actualmente Un yunque Una afiladora Dos altos hornos Ah Podemos una prisión Y vendrán aldeanos Ladrones y todo Bueno Bueno no sé muy bien Como va Así que se está haciendo Ya largo el episodio Voy a intentar hacerlos Más cortos Porque la verdad Es que son bastante largos Así que bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Así que espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like También podéis poner cualquier comentario Eh Como cualquier sugerencia Que queráis ponerme Para esta serie Y bueno Yo de hecho ahora Voy a intentar Configurar la casa De este tío A ver si se Se sale ya la mía Así que espero que os haya gustado Y adiós